...ni de la Unión Cívica Radical... Patricia Bullrich, la nueva Ministro de Trabajo, está hablando muy bien. ...de la suma de dos partidos, que implica un proyecto de país. Proyecto de país expresado en las consignas claras y contundentes con las que la Alianza convocó al pueblo y el doctor Fernando de la Rúa y el licenciado Álvarez ganaron las elecciones. Este sentimiento es el que hoy queremos transmitir. Una alianza por el trabajo, una alianza por el progreso, una alianza por la solidaridad social. Y en esto, todos los hombres y las mujeres de las fuerzas políticas mayoritarias y de quienes nos sumamos, viniendo de otras vertientes políticas, queremos ratificar este rumbo. El rumbo de una gestión eficiente, de una gestión comprometida, de una gestión absolutamente transparente. Y yo quiero hoy transmitir que hay 37 millones de argentinos esperando esto. Esperando respuestas de su vida cotidiana. Esperando respuestas de una Argentina que se potencie como una Argentina con futuro. Ahí está la unidad móvil satelital en vivo en casa de gobierno. La programación de América y América Noticias siguen durante toda la tarde en vivo, paso a paso, lo que suceda con la renuncia de Álvarez. Tras la pausa, el final de rumores. No se lo pierdan.